¿Le gustaría conocer cómo vestían nuestros campesinos y gamonales de la Costa Rica de antaño en el Valle Central? Una exposición reúne este conocimiento y arte. Este es un traje de la década de los años 40 y 50 del siglo pasado y es un traje de lo que se llama la gamonal, es decir, la esposa del campesino rico y es un traje que se consideraba de gala, un traje elegante. En primera vista nos parece muy similar a los trajes de campesina que se usan en todo este mes para todas las fiestas patrias, pero realmente una cosa muy importante de entender es que es un traje de gala, de fiesta, por lo tanto los colores siempre eran contrastantes, alegres, pero nunca se utilizaban los colores de la bandera. Además la blusa lleva una gola, que son estos vuelitos que vemos acá, con encaje y además que llevan, por ejemplo, unas salpicaduras de lentejuelas y bordados aquí en el escote. Este y otros trajes típicos se encuentran en el edificio de registro de la UCR. De acuerdo con la profesora de artes plásticas Ángela Hurtado, esta colección de vestimentas es un homenaje a Emma Hutt, costarricense que se encargó de fabricar las réplicas. Fue una persona que se encargó de ir a diferentes pueblos del mismo Valle Central y hacer contactos con personas de los pueblos para hacer las réplicas que están ahorita en la exposición. El proceso de investigación que se siguió para montar esta exposición incluyó entrevistas con la dueña de los vestidos, que se llama María Marta Montes de Oca Hutt, quien es hija de la señora que los confeccionó, doña Emma Hutt de Montes de Oca. Entonces se hicieron entrevistas con la señora, se revisaron los trajes, los accesorios, incluso se tomaron fotografías de detalles para documentar bien ciertos detalles de la confección de los vestidos. Algunos accesorios de los trajes tienen más de 100 años de existencia. Esta iniciativa forma parte de un programa de la Vicerrectoría de Acción Social de Asesorías Plásticas y Curatoriales. Bueno, nosotros lo que hacemos es llevar exposiciones a diferentes espacios de la misma universidad, como parte del programa de la Vicerrectoría de Acción Social. La exposición estará abierta al público hasta el 30 de septiembre. Posterior a esta fecha, las fotografías serán trasladadas a la sede de Turrialba. La Vicerrectoría de Acción Social.